De la Cruz, analista en Libre Mercado. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿cuál es el auténtico alcance de este viaje de Isabel Díaz Ayuso a los Estados Unidos? Javier, en los últimos años, en los últimos dos años, la inversión extranjera se ha desplomado en España. Esto es un dato que está pasando de puntillas por las páginas de actualidad. Evidentemente, pues hemos tenido una pandemia, pero es que antes de esa misma pandemia, ya en el año 2019, se produjo una reducción del 50% en la inversión que entraba en nuestro país. Tenemos un problema. Desde que Sánchez está en el gobierno y desde que han salido a la luz cuáles son las políticas que se van a implementar por el flanco económico en nuestro país, cada vez son más los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los hedge funds, es decir, todos los vehículos que pueden inyectarle capital a nuestra economía que recelan a la hora de poner su dinero en España. Y la pandemia, obviamente, no ha contribuido a mejorar eso porque, en general, ha habido menos flujos de inversión en todas partes, también en España. Pero, como digo, esto viene de antes. Es un problema de antes. Entonces, cuando hablamos de la inversión extranjera, a veces hablamos de que Madrid capta tres de cada cuatro euros que llegan a España, por ejemplo, y eso está muy bien, pero de poco sirve repartirte tres de cada cuatro pedazos de una tarta si la tarta es cada vez más pequeña. Ese es el motivo por el cual Isabel Díaz Ayuso está en Nueva York, porque no deja de ser una de las capitales de la economía financiera a nivel internacional, no deja de ser el corazón de Wall Street. Y ahora que Madrid y toda España acumulan dos años en los cuales la inversión extranjera está muy mermada, insisto, a raíz del cambio de la entrada en el gobierno de Pedro Sánchez, se hace más urgente que nunca el recuperar esos flujos de inversión. Es bueno, es una buena noticia, que la presidenta está teniendo reuniones de razonable alto perfil, si tenemos en cuenta que no deja de ser una gobernadora, en clave americana, es decir, un gobierno regional. No es habitual que Michael Bloomberg despache una hora con un gobernador estadounidense, salvo California, Florida, etc. No es habitual tampoco que el equipo editorial del Wall Street Journal, que para que nos entiendan nuestra audiencia, es la página editorial más influyente del mundo, en clave económica y de inversión, le dedique también una hora a Isabel Díaz Ayuso y a conocer, en definitiva, el modelo económico de Madrid. Entonces, esta es una buena noticia y, sobre todo, esperamos que en los próximos meses se pueda percibir un despegue de la inversión extranjera que llega a Madrid y, por lo tanto, a España. Porque si es por el gobierno nacional, pues bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez se hizo una foto fantástica, ¿no?, rodeado de guardaespaldas por las calles de Nueva York, pero los datos son desoladores. Insisto, de cada 10 euros que entraban del extranjero a las empresas de nuestro país que necesitan capital para seguir creciendo, por cada 10 euros que entraban con Mariano Rajoy, solo están entrando 5 con Pedro Sánchez. Y, repito, esto es desde antes de la pandemia. Pues esperemos que realmente la presidenta Ayuso haya conseguido trasladar a los mercados internacionales esa sensación de que Madrid es un lugar amigable para las inversiones debido a sus políticas liberales, a diferencia del intervencionismo de Pedro Sánchez. Pero háblame de un contacto en concreto. ¿Qué sabemos o qué importancia tiene el encuentro que mantuvo con Michael Bloomberg? Yo, fíjate, le doy incluso más a la cumbre con el equipo editorial del Wall Street Journal. Insisto en que para mí esa es, con diferencia, la página más influyente del mundo de las finanzas y de la inversión a nivel estadounidense e internacional. También hubo una cumbre con más de 10 fondos de inversión, entre las cuales estaba Blackstone, que es algo así como el mayor gigante de Wall Street a la hora de medir el volumen de activos. Pero me preguntas por Michael Bloomberg y, bueno, es el exalcalde de Nueva York, es el excandidato a la presidencia del Partido Demócrata y es el responsable del mayor servicio de análisis y asesoramiento financiero del mundo. Una hora con Bloomberg vale su peso en oro. Bloomberg tiene una fortuna, creo recordar, cuando entró en campaña electoral, no sé si se estimaba que era cuatro veces superior a la de Donald Trump, o sea que hablamos de un auténtico tiburón, ¿no? Pero lo más importante es su servicio financiero, su servicio de noticias, su revista también. Son muy influyentes en la comunidad inversora de Nueva York y, evidentemente, pues existiendo además la vena política, ¿no? Puesto que él ha sido, como digo, tanto alcalde como candidato a la presidencia dentro de las primarias de los demócratas, pues esa cumbre tiene un peso y debe contribuir a que la imagen de Madrid como un destino favorable a la inversión tendente, a favorecer la creación de riqueza, de libertad económica, etc., se siga asentando. Pero, ojo, no nos quedemos solo con Estados Unidos. Es que a Madrid le están dando reconocimiento los medios de Reino Unido, los medios de Alemania, los medios de Italia. Isabel Díaz Ayuso incluso estuvo recientemente recogiendo un premio en Milán donde estuvo toda la cumbre empresarial e inversora del norte de Italia. Y todo esto nos viene bien. Nos viene bien porque Madrid está de moda, por méritos propios, porque está siendo la locomotora del crecimiento de España desde hace mucho tiempo y porque le está enseñando el camino a otras regiones. Y no es casualidad que, por ejemplo, Andalucía esté creciendo tanto y se esté despegando de esa tónica mediocre que había tenido su comportamiento económico durante tantos años en cuanto ha empezado a seguir los pasos de Madrid, que, insisto, lleva marcando el paso durante ya más de 15 años, en realidad. Pues es muy buena noticia para todos nosotros y para la comunidad de Madrid que la presidenta Ayuso esté logrando y cosechando esos éxitos. Diego Sánchez de la Cruz, analista libre del mercado, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Don Paco, ¿qué impresión le da? Invertir en...